gente bienvenidos a un nuevo vídeo y directo porque estoy haciendo esto en directo también vamos a probar la nueva actualización 2.2 de geometría vamos a ver qué tal está se supone que han metido un mapita nuevo por lo que parece y nuevos modos en plan plataforma antes antes de mirar todo lo nuevo primero quiero pasarme el mapa nuevo campas que han puesto a ver si no es muy difícil que hace mucho que no juego el geometría esta fichita es nueva manda una cosa nueva gente vamos a mirar ahí habrá algo nuevo por aquí y estos son los niveles que me llegaba a pasar todos los primeros me lo he llegado a pasar a todos los primeros bueno no todos o sea me quedan algunos todavía me queda el club step electrodinámico me he quedado al 97% mira que lamentable 100% de esa confort 100% este me cuesta la vida esto me lo llega a pasar este también finger das también das de tower que gesto hay dos cositas nuevas gente hay dos cositas nuevas el nivel nuevo que estás y otra cosa que dice que es la torre vamos a probarlo a ver qué tal vamos a ver si está bueno uno ostras ostras cuando los efectos me respetan el cerebro ostras muchas ostras hay cosas nuevas ahí es porque soy tan malo por qué soy tan botar acá no sé si pasarme el mapa primero en práctica das que creo que es creativo nombre si es para nada se parece al al título del juego que que hay que hacer ahí creo que como hay muchas cosas nuevas lo vamos a hacer en modo práctica por entender cómo funciona vale no puedo entrar en un bucle infinito ahí parece espérate espérate tengo que procesar lo que está ocurriendo qué es eso que acabo de ver qué es esto vale vale ya entendí eso es nuevo también no supongo ojo qué guapo esa es la máquina nueva la máquina nueva de la nueva actualización vamos a ver por qué soy tan malo porque soy tan botaca porque soy tan malo porque soy tan botaca porque soy tan botaca porque soy tan malo porque soy tan botaca vale 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 es difícil de controlar va por vale si le doy un clic va para arriba y si le doy otro clic va para abajo amigo vale 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 bueno 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 con lo malo que soy yo con los botas que que soy vale para abajo arriba para abajo para arriba para abajo para arriba bus como no he llegado porque no he llegado a que había una cosita amarilla ostras modo plataforma esto que es esto es algo nuevo que se puede hacer ahora yo me diría que se vuelve esto como un modo plataformas vale ok 21 what the fuck que guapo que guapo los efectos no está muy currado el nivel está muy guapo pero claro esto pasármelo a la primera sin modo práctica es fumarse un petita los trastos ahora aparezco por arriba guau y así te pasas el nivel ok no es súper difícil estoy usando el gato así míralo ahí vale podemos confío ahora en esta me lo paso gente lo hacemos lo hacemos vamos 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 gente ya había soltado pero se choco arriba dije que me lo iba a pasar y no me lo he pasado por bobby no me lo he pasado por bobby no me lo he pasado por bobby gente no me lo creo me tiro un pedito y hago pum 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 vamos 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 hacemos esta parte vamos vamos saltito 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 3,2,1 vamos lo tenemos gente vamos 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 nos lo pasamos por fin vamos vamos y hay tres estrellas y no he visto ni una vamos gente me lo he pasado me lo he pasado gente que os parece dios madre mía como ha costado